Buenas tardes con todas y todos. Les damos la bienvenida al seminario, el rol de los medios de comunicación en la lucha contra la xenofobia y la discriminación contra migrantes. Como parte de las palabras de apertura, saludamos a la Ministra de Servicios Diplomáticos de la República, María Antonia Mazana, Presidenta de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria y Directora de Protección y Asistencia Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Buenas tardes. Señora Patricia Sáenz, investigadora principal del querido Instituto de Estudios Peruanos IEP, estimado representante de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, distinguida por Florencia. Expreso mi especial agradecimiento al Instituto de Estudios Peruanos IEP, que hoy ya abre sus puertas para arreglarnos generosamente, haciendo evidente su sensibilidad con un tema que hoy forma parte de nuestra agenda de manera prioritaria, la migración. Fenómeno de antigua data que hoy nos lleva a atender una multiplicidad de retos. En las últimas décadas se migraron de nuestro país alrededor de 3 millones de personas, casos diferentes en el de Venezuela, que tan solo en el último gusto han migrado alrededor de 4 millones de venezolanos, dejando atrás a familiares, amigos, trabajo y muchos suelen frustrados por una realidad que les ha sido adverso. Buscan sin duda un mejor horizonte para ellos y para sus familiares, atravesando un sinfín de vicisitudes y sin saber lo que les espera fuera de casa, pero con la esperanza de que allá lejos las cosas mejorarán y podrán ofrecer un mejor futuro a sus familiares. Aproximadamente 862.000 venezolanos han elegido a Perú como país de destino. Ellos sin duda han producido un impacto social, político y económico-cultural, constituyéndose así en un desafío para el gobierno y para cada uno de los funcionarios públicos comprometidos con la atención de la migración. Previamente a este fenómeno, en 2011 se creó la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, la cual está integrada por 23 instituciones, 3 entidades observadoras, 2 agencias de cooperación internacional y 14 organizaciones de la sociedad civil. Cabe señalar que hoy día nuestra Mesa Migratoria es considerada devaluada, porque supo adelantarse a la situación que vivimos actualmente. En su marco se formuló la Política Nacional Migratoria 2017-2025, con la finalidad de establecer objetivos y lineamientos de política y las bases para su implementación a través de planes, programas, proyectos e iniciativas del Estado peruano, para responder a los desafíos que conlleva la reciente decisión de millones de ciudadanos de migrar a otras sociedades, y la de los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo que atraídos por el desarrollo de nuestro país migran hacia él. La Mesa Migratoria viene siendo observada con atención por infinidad de países y organismos internacionales, por tratarse de un mecanismo que facilita la coordinación y la conservación para el tratamiento de los asuntos migratorios, articulando y vinculando a diferentes instancias públicas y de la sociedad. Cabe señalar que esta Mesa ha sido replicada en varias regiones. Las labores de la Mesa están orientadas por cuatro ejes de trabajo, peruanas y peruanos con voluntad de migrar, población peruana que vive en el exterior, con nacionales que retornan al Perú y población extranjera que ha escogido al Perú como un país de tránsito o de destino. Como Estado, el Perú tiene una mirada integradora respecto de cada uno de estos grupos, bajo una perspectiva de derechos, de género, de interculturalidad y de desarrollo. Estas cuatro realidades son las que definen los principales pilares de la política migratoria. Como Estado, debemos responder adecuadamente a los desafíos migratorios el estricto cumplimiento de los principios de respeto de los derechos humanos. La no discriminación, la no criminalización del proceso migratorio, la promoción de una movilidad informada, ordenada, segura y respetuosa de la soberanía nacional. El reconocimiento de los aportes de la migración al desarrollo de la gobernanza migratoria. Igualmente, la gestión migratoria debe realizarse en el marco de la igualdad, la equidad, la inclusión, la integración y la seguridad nacional. El Perú seguirá brindando su apoyo a toda iniciativa migratoria orientada al fortalecimiento institucional, construcción de capacidades y financiamiento para la cooperación en ese campo, proveniente de diferentes agencias financieras del desarrollo, con el fin de fortalecer la figura del migrante como persona útil, productiva y coadjuvante en la generación del desarrollo. Ello también se vincula con la obtención de adecuada cooperación internacional que consolida el esfuerzo nacional, para lo cual hacemos alto precio por la constante y activa cooperación, así como por el apoyo de la Organización Internacional de las Migraciones OIM y de la Oficina de la Autocomisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuyos dignos representantes les envían muchos saludos. Estuve con ellos la mañana de hoy. Me permito destacar que el día de ayer el señor Comendador Residente de las Naciones Unidas, el señor Igor Garafuri, acompañado de los jefes de nueve agencias del Sistema de Naciones Unidas, tuvieron la gentileza de acercarse al señor Canciller para reiterar su compromiso de apoyo a nuestro país para hallar soluciones conjuntas a los diversos efectos que se nos han presentado en la fecha. Nos encontramos en esta otra mesa para tratar un tema que resulta importante y altamente sensible, el de la serofobia, que nace sin duda por el desconocimiento del otro, del que llega a nuestro país y al que no debemos estigmatizar, al que debemos respetar sus derechos, al que debemos popular entender y al que debemos hacer sentir bien, porque no hay dolor más grande para no ser humano, que el estar viejos de casa es ser maltratado. El Perú, queridos concorrentes, siempre se caracterizó por recibir a los extranjeros con los pasos alianos. Les pido por favor que procuramos conocernos y entendernos, seamos lo que siempre hemos sido, un pueblo afectuoso. Muchas gracias. A continuación, las palabras de la señora Patricia Zárate, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, IEP. Buenas tardes, muchas gracias por asistir a este evento. Habla también en nombre de nuestro director, Ricardo Cuenca, que lamentablemente no ha podido asistir el día de hoy, pero que está muy interesado en el tema y el IEP en realidad está interesado en el tema desde casi sus inicios. Nosotros tenemos incluso dentro de nuestro fondo editorial una serie que es urbanización y migraciones, no solo migraciones internas, sino migraciones internacionales. Es decir, desde la academia estamos tratando siempre de seguir estudiando y está acercándose al tema y desde el 2014 participamos en la mesa intersectorial que se creó en el 2011, como nos ha dicho la ministra María Antonia. Entonces, sí hay un interés de nuestra parte, Tania Vázquez, una de nuestras investigadoras principales, está enfocada en el tema y trabaja de cerca toda esta problemática. Creo que el trabajo de la mesa en este contexto es muy importante, el trabajo del Estado y de la sociedad civil, porque como decía la ministra, la opinión de los peruanos y peruanas sobre la inmigración es mayormente negativa. En las cifras que tenemos del barómetro de las Américas, más de la mitad de la población piensa que el impacto de la migración, la llegada de los venezolanos es mayormente negativa en el país. Tiene opinión de que no son honestos, de que no son trabajadores. Entonces, son ideas que como dice la ministra, deberíamos cambiar, pero por otro lado también corresponde al Estado conocer por qué se dan esas ideas de parte de la población. No necesariamente tendría que ser no ser jubias, sino que también hay como un desconocimiento de ambos lados. ¿Por qué opinan así? En nuestro país y en otros países como Colombia y Ecuador, en los que también se han hecho preguntas en las respuestas al respecto. Entonces, creo que este espacio es de vital importancia para intercambiar ideas, para ver cómo desde los medios de comunicación se puede trabajar de manera positiva en el tema. ¿Cómo llamar la atención al mismo Estado para que no necesariamente veamos en un Twitter diciendo, venezolanos fueron atrapados haciendo tal cosa? ¿No? Sale como una gran noticia y eso es, llama la atención de todos nosotros. Hay una atención de personas de El Salvador que dicen que no creían que hubiese este tipo de noticias en Perú. Entonces, creo que sí es una responsabilidad de todos no fomentar ciertas ideas negativas, pero sobre todo empezar por conocer lo que piensan, lo que sienten los peruanos. Recordemos que Lima es una ciudad de mucha inmigración. Muchos han sido inmigrantes de zonas más pobres, de zonas rurales. Entonces, conocen cuál es la trayectoria dolorosa de lo que significa una migración. También tenemos zonas de desplazados internos. Entonces, han vivido también una problemática que creo que debería ayudar, pues deberíamos ayudar a que empaticen más con los, las personas que han tenido que venir de manera involuntaria de alguna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, no tienen las oportunidades de poder vivir decentemente en sus países y tienen que venir a países como el Perú, sin, como decía Misa, a veces con lo que tienen puesto. Entonces, creo que está el hecho de tener la Semana del Migrante, el hecho de que tengamos la oportunidad de discutir estos temas, tanto desde el Estado, por ejemplo, van a venir los panelistas de Defensoría, también de ACNUD, de OIM, desde el Estado como de medios, de instituciones internacionales, de sociedad civil, creo que justamente es el momento de ver qué tareas podemos hacer en conjunto para poder tener un mejor panorama para nuestros, no puedo decir hermanos, porque suena extraño, ¿no? Pero puedo decir para ciudadanos que vienen de otros países, como quisiéramos que nosotros, los peruanos, que si fuéramos otro país, nos tratara. Es eso más, y les doy la bienvenida acá y creo que nos tenemos que retirarse. Bueno, antes de retirarse, quiero hacerte entregada un pequeño presente que hemos traído de parte de la posterioridad, del querido y atento. Ay, muchas gracias. Pues si acaso la ministra se ha emocionado porque ha regresado a BIEP después de muchos años, ha visto el instituto, ha estado un... Bueno, tenía libros de temprano, pero estuvimos en la librería, también comprado nuestros libros. Puede ser muy chévere que tenemos cuentos especiales hasta las seis de la tarde, pero aquí está. El Palacio de Torre también es precioso. Bueno, muchas gracias, ministra, y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Invitamos a la mesa principal, a los presentadores, a Juliana Quintero, de la Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones, a Regina Laportilla, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, a la señora Marielis Núñez, periodista de Exgrupo de Pensa, al señor Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos y las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Buenas tardes para todos y todas. Es un placer estar aquí en este muy oportuno evento, encuentro. Bueno, está bastante en línea con una actividad que realizamos el día de hoy, en la mañana, con el apoyo, por supuesto, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Extiendo el agradecimiento públicamente a la señora ministra María Antonia Mazana, que nos acompañó también, a la Embajada Británica, al Gobierno de Estados Unidos, y a un grupo de periodistas maravillosos que están bastante muy interesados en aprender y en contribuir a derribar los mitos que se vienen generando en los contenidos periodísticos en torno a la migración. Extiendo también un saludo por parte de nuestra directora encargada de la Oficina Regional, la señora Adriana Escaris, y de nuestro enviado especial para la situación de refugiados y migrantes de Venezuela, el señor Diego Beltrán, ahora establecido en Panamá, en una nueva oficina que se abrió de la OIM para dar respuesta a esta situación. Soy periodista, trabajo en la OIM hace muchos años, pero desde la óptica como periodista quisiera transmitirles tres ideas que básicamente tienen que ver con los medios de comunicación y su rol, el rol fundamental que tienen para combatir o contribuir a combatir la xenofobia, justamente tema de este encuentro. La primera idea tiene que ver con la narrativa tóxica que se ha venido generando en torno al tema migratorio. La narrativa tóxica es una narrativa que no contribuye a cambiar, por supuesto, las percepciones negativas y las percepciones negativas se cambian únicamente a través de realidades basadas en datos y en hechos contundentes. Y en esto hemos hecho bastante énfasis hoy en el encuentro que tuvimos con los periodistas. Identificar los mitos y tratar de derribarlos con datos objetivos es crucial y hemos hecho un énfasis en la responsabilidad que tienen los medios y los periodistas en este sentido. La segunda idea tiene que ver con contribuir a mostrar las innumerables contribuciones positivas que tienen las personas migrantes, tanto en las sociedades que los acogen como en las sociedades de destino. Y estas innumerables contribuciones positivas solamente se pueden poner en evidencia o mostrar a través de datos reales, de situaciones reales, pero también de algo que comentamos hoy y es de humanizar las migraciones. ¿Qué hay detrás de todas estas cifras? ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes están detrás de todas estas informaciones que recibimos, de todos estos datos, de todas estas estadísticas? ¿Quién está detrás y cuál es la historia de aquellos que están detrás? Es nuestra responsabilidad como organizaciones, desde el gobierno, desde la sociedad civil, brindar el acceso a estas historias, pero también es responsabilidad por parte de los periodistas de dar un buen manejo de esos testimonios que reciben por parte de las personas migrantes. Y la tercera idea tiene que ver con la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de contribuir a crear un clima social que en lugar de reproducir imaginarios sociales negativos en torno al tema de las migraciones, contribuya y por supuesto favorezca a los procesos de integración. La integración vista como una etapa clave de todo el recorrido migratorio, un momento en el que claramente las personas migrantes pasan de recibir una ayuda asistencialista a integrarse en las sociedades que los acogen y que a partir de allí también, con unas historias bien contadas, con un contexto bien dado de este proceso de integración, se contribuye a derribar, por supuesto, la xenofobia y el racismo. Hemos compartido hoy un decálogo para el tratamiento periodístico del tema migratorio, que esperamos que ustedes lo puedan recibir también durante este evento, lo hemos compartido con el ministerio. No voy a ahondar en el decálogo, es un decálogo que incluye 10 tips para el cubrimiento periodístico de la temática migratoria y que en realidad son tips que no son exclusivos de un tratamiento periodístico de las migraciones, son tips que perfectamente pudieran ser aplicables a otras temáticas, pero que claramente son importantes a la hora de dar un buen manejo del tema migratorio e ir un poco más allá de lo que normalmente vemos en los medios de comunicación y tratar de cubrirlo de la mejor manera, de una manera responsable. Algunos de estos tips incluyen el buen uso de la terminología, la información precisa y contextualizada, la conciencia sobre los derechos de las personas migrantes, el buen balance de las fuentes, incluir a la persona migrante y a su historia, como lo mencionaba anteriormente, preservar la identidad de los migrantes vulnerados, y aquí mencionábamos varias vulnerabilidades a las que están expuestas los migrantes, pero también varios casos específicos como las víctimas de trata de personas, el tráfico de migrantes, evitar los supuestos ante situaciones de coyuntura, como vemos en el día a día hay titulares y contenidos alarmantes que en la mayoría de los casos no están sustentados o justificados con información de peso relevante y oficial y que por el contrario lo único que conllevan es a alarmar a las comunidades de acogida de las personas migrantes, el manejo adecuado de las imágenes es clave también y esto lo compartimos con los periodistas, de hecho es muy interesante el escenario, cuando tenemos un encuentro con periodistas porque tratamos de que sea más un conversatorio y ellos mismos cuentan su experiencia que han tenido de la cobertura, los desafíos a los que se enfrentan, que nos compartan, que les hace falta también porque hay una responsabilidad de nuestro lado también y de conocer qué necesitan ellos para poder darle un buen manejo y poder cubrir bien el tema. Así que no es una responsabilidad que sea únicamente del lado de los medios, sino es una responsabilidad compartida para la cual nosotros como organismos también debemos estar abiertos y ponerles sobre la mesa todo lo que esté a nuestra disposición para ese cubrimiento responsable. Y por último hicimos énfasis también en la utilización de los recursos audiovisuales que hoy están tan de moda y que facilitan, si están bien manejados, facilitan mostrar las realidades de una manera muchas veces menos alarmante, utilizando mapas, utilizando infografías, utilizando más allá de utilizar o hacer un mal uso de una imagen, de una fotografía de un migrante que ha sido vulnerado, etcétera. Un poco temas más alternativos para mostrar estas diferentes realidades. No voy a ahondar más en el decálogo porque tienen acceso a él. Es un documento muy sencillo que compartimos en las capacitaciones. También para mencionarles que este fue el segundo país donde hemos realizado la capacitación a periodistas con enfoque en el tema migratorio. El primero fue Paraguay y vamos a seguir realizando una serie de capacitaciones en toda la región, dado que ahora el tema ha tomado bastante relevancia y sobre todo últimamente por el flujo predominante en la actualidad que tiene que ver con el flujo de venezolanos. Por último, y dado que estamos celebrando la Semana del Migrante y mañana es el Día Internacional del Migrante, quiero compartirles que este año la OIM ha optado por dedicar este día a la temática de la cohesión social, no solo en reconocimiento de las personas migrantes, sino también de las comunidades que les abren las puertas. Abundan los ejemplos de buenas prácticas, ha dicho nuestro director general, Antonio Vitorino, de comunidades que comparten sus hogares y sus vidas con nacionales de otros países. Y por supuesto, Perú no es ajeno a ello. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Voy a evitar la presentación porque va a ser un poco una complicación. Pero bueno, empezando por donde estamos, y en este instituto hace no mucho publicó un estudio de opinión pública que medía un poco como cuáles eran las percepciones de los peruanos con respecto a la llegada de las personas venezolanas en particular, pero hablaban más de migración, si estaban de acuerdo en que llegaran estas personas o no. y un 74% dijo haber estado en desacuerdo. Y esto fue algo que hizo sonar alarmas por todas partes, porque es lo que estaba pensando aparentemente el público peruano. Y también preguntaron cuántas de estas personas habían estado en contacto con personas venezolanas y cuántas no. Y más de la mitad nunca había tenido contacto directo con una persona venezolana, y eso a nosotros, como ACNUR y OIM, nos suenan las alarmas también. Porque, como bien decía la ministra, el desconocimiento del otro genera miedo y genera el no saber qué pasa con esa persona y puede llevar a momentos de tensión. También estuvimos viendo el por qué, ¿no? ¿Por qué la población peruana estaba en desacuerdo de la llegada de estas personas? Y la gran mayoría decía que iba a ser negativo para la economía del país, que iba a tener un impacto negativo en la economía, y sabemos muchos de los que estamos aquí que eso no es cierto, que no estamos ante esa situación, y que las personas refugiadas inmigrantes a menudo impulsan la economía de un país. Y recientemente se presentó el reporte del Banco Mundial, un reporte del BBVA, y ambos demuestran que es todo lo contrario, que en realidad el impacto está siendo positivo, incluso en el corto plazo, y cuando lo normal es verlo más en el mediano y largo plazo. La otra razón por la que estaban en desacuerdo era porque creían que iba a venir más delincuencia, porque creían que iba a crecer la criminalidad. Por otros estudios de opinión pública, también sabemos que esa es la principal preocupación de la población peruana, la criminalidad, más incluso que los mexicanos, que eso a mí me sorprendió como mexicana, porque parecía que en Perú las cosas están peores, y no es así, pero es la percepción que tiene la población peruana. Entonces, ante esto, ¿cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación? ¿Cuál es la responsabilidad ante este público que tenemos ahí? Si ese es el desconocimiento, si esa es la incertidumbre, si eso es lo que está sintiendo la población peruana, ¿cómo pueden los medios de comunicación suplir estas necesidades de información? ¿Cómo pueden ir hacia esto que está preguntándose la población peruana? Porque claramente hay un desconocimiento. Por otro lado, las personas que creían que esto era algo positivo para el país, que estaban de acuerdo con la migración que estaba ocurriendo en este momento, consideraban en primer lugar que era porque los países del que vienen están en crisis, porque están huyendo de una situación insostenible, porque están huyendo, y esa es la realidad. En este momento sabemos que una gran cantidad de las personas que están saliendo de Venezuela lo están haciendo no porque quieren, sino porque se están viendo forzadas a salir, porque no tienen acceso a medicinas, porque no tienen acceso a servicios básicos, porque su salud, su seguridad, su vida puede estar en riesgo. Hay algunos que vienen perseguidos, como conocemos a los refugiados tradicionales, y otros que real y verdaderamente no pueden seguir viviendo ahí. Entonces, las personas peruanas son conscientes de que una persona que no puede vivir en su país porque la situación es insostenible y porque no pueden sobrevivir ahí, necesitan tener un lugar seguro donde llegar y consideran que Perú puede ser ese el país. Entonces, sí hay una conciencia sobre la importancia de proveer de protección a las personas que están en riesgo. El segundo lugar por el que estaban de acuerdo era por la reciprocidad. Perú es un país que tiene más de tres millones de personas en el extranjero, es un país que conoce lo que es estar lejos de casa, es un país que uno de cada dos tiene a alguien cercano viviendo fuera y sabe lo que es estar lejos, sabe lo que es ser discriminado, sabe lo que es no poder alquilar algo porque justo había una banda de peruanos que estaba asaltando apartamentos en Madrid, por ejemplo, y entonces nadie encontraba dónde vivir. Y entonces, claro, esta reciprocidad de recibir al prójimo cuando le está yendo mal existe en Perú. Y esa es otra de las razones por las que estaban de acuerdo en que llegaron estas personas. Pero sorprende que la parte sobre el impacto en el crecimiento económico del país era tan pequeño en las personas que lo veían como algo positivo. Porque sabemos que es algo mucho más positivo de lo que se está viendo. Entonces, ¿dónde están esas notas que contrarrestan ese temor porque llegue la delincuencia? Y claro, si nosotros vemos que la mayoría de las notas vienen de fuentes judiciales, la mayoría de las notas periodísticas se concentran en un hecho criminal que se reporta durante 20 días el mismo hecho, mientras que, por ejemplo, los resultados de un estudio como el del Banco Mundial solo se cubren un día, entonces tenemos una disparidad en la cobertura mediática. Si sabemos, por ejemplo, que lo que más se está reportando en este momento en medio sobre la población venezolana son actos criminales que ocurren muy poco y que es un acto que se reproduce múltiples veces, generando la impresión de que es muchas veces y son muchas personas, podemos estar creyendo que hay un gran porcentaje de personas venezolanas criminales, cuando en realidad estamos hablando de menos del 0.5% de las personas que están en el país que son venezolanas que han cometido un delito que hayan denunciado. O sea, estamos hablando de un delito que está denunciado, ni siquiera una persona que haya sido acusada. Entonces, si vemos esto, tenemos que ver cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Porque la realidad es que sí, las noticias negativas venden y generan clics y la gente va a entrar a buscar eso porque existe, porque es la preocupación principal de la población. Pero también está en los medios de comunicación la responsabilidad de informar sobre las otras caras de esta situación. La llegada de las personas refugiadas e inmigrantes a un país implica posibilidades y oportunidades. Implica oportunidades porque llegan nuevos conocimientos, llegan nuevas capacidades y hacen que se dinamice la situación. El reporte del Banco Mundial hablaba de que podía aumentar la productividad en un 3.4%. Estamos hablando de un gran porcentaje en un país donde las cosas, como está Latinoamérica, sería muy positivo que esto ocurriera. Por el simple hecho de que llegaron estas personas. Si además de esto adecuamos las políticas públicas para que estas personas puedan insertarse en esos puestos laborales en los que pueden ejecutar sus capacidades, esto podría ser mucho más alto. Entonces, ese está por un lado. Y por el otro está el tema de qué podemos hacer desde las organizaciones internacionales, desde el Estado, de las otras organizaciones que trabajamos con esta población. Nosotros nos sentamos con la población venezolana hace no mucho, hicimos un grupo focal y les preguntamos cuál era para ellos su mayor preocupación y dentro de las primeras tres estaba la discriminación. La creciente discriminación que ellos creían que el principal causante del crecimiento de la discriminación en contra de estas personas era la prensa. Ellos consideraban que los medios de comunicación estaban detrás de este aumento en la discriminación. Y ellos mismos nos dijeron, nosotros nunca vamos a poder limpiar nuestra imagen si los medios de comunicación no nos ayudan. Esa es la necesidad que ellos identificaron y por parte de OIM y de ACNUR sabemos que tenemos que trabajar más con periodistas. Estamos haciendo estos talleres en diferentes puntos, hemos hecho talleres en Tumbes, en Tacna, en Cusco, en Arequipa, en Lima ya hemos hecho varios. ¿Por qué? Porque queremos que los periodistas también sepan dónde pueden acceder a otras fuentes de información. La mayoría de los periodistas hoy están utilizando una única fuente de información. Hoy en la mañana hablábamos de la nota que se aisló en gestión sobre la ministra de Economía, de Trabajo, perdón. Esa nota genera ruido, genera miedo, genera desconcierto, pero esa nota únicamente está citando una fuente. En ningún momento se están contrastando otras fuentes, no se está entrevistando a otras. Entonces, la importancia como medio de comunicación de buscar otras fuentes y sobre todo de darle la voz a las personas que están llegando, a los refugiados inmigrantes que pueden ayudar a matizar y orientar las notas y humanizarlas, como decía ahorita Juliana, a la hora de contarlo. Entonces, por parte de los medios de comunicación hay una gran responsabilidad que en este momento no se está asumiendo. Y se están generando un mayor miedo, un mayor pánico hacia lo desconocido. ¿A costo de qué? Las personas venezolanas decían, la prensa se enriquece a costa de nuestra desgracia. ¿Por qué? Porque la discriminación está llevando a que pierdan sus hogares, a que pierdan sus trabajos, a que pierdan la confianza en poder ir en un bus y hablar porque no quieren que se reconozca que son personas venezolanas y sobre todo se está transmitiendo en las escuelas. Entonces, es responsabilidad nuestra por parte de estas fuentes, que en este caso somos por ejemplo el Estado, organizaciones internacionales u otros, de también hacernos oír más, de ser más fuertes nuestras voces, de estar ahí, de estar presentes y de decir, somos fuentes, pregúntenos, búsquennos, les ayudaremos a buscar la información, pero por parte de los medios de comunicación el buscar estas fuentes, el contrastar, el contextualizar y el trabajar en sus informaciones. Si tienen que reportar el acto porque es un acto que va a tener que ser reportado porque fue un crimen muy grave, repórtenlo. No decimos que no, pero repórtenlo en el contexto que ocurrió. Repórtenlo citando las fuentes que se necesitan citar y de la manera adecuada. No generemos miedo, no generemos pánico y desde, creo que desde esa perspectiva y habiendo hoy hablado con los periodistas en la mañana, para nosotros lo más importante es eso, que haya un diálogo no solo hoy, sino siempre entre las diferentes instituciones y los medios de comunicación. Porque es cierto, a veces nosotros, no solo las personas refugiadas, parecen estar lejos, a veces parece que nosotros, las fuentes, que podemos ayudar a contrastar o contextualizar también. Y no es así, estamos disponibles y estamos ahí. Entonces, gracias por escucharnos el día de hoy y saber que no solo es hoy, sino que estamos ahora abiertos y disponibles para lo que ustedes necesiten. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, cuando se habla sobre el rol de los medios de comunicación en la lucha contra la xenofobia Es importante que podamos primero analizar y hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando en los medios de comunicación Entonces, todavía se está aprendiendo Y en eso quería reflexionar un poco en esta presentación Porque si bien hay una necesidad de que el discurso que se da a través de los medios de comunicación cambie Es importante también que los periodistas que estamos dentro de los medios de comunicación Pensemos de qué manera o qué estamos generando en nuestras audiencias frente a estas noticias Entonces, yo había puesto esta portada de correo, que es una portada de agosto del año pasado Cuando el gobierno dio un discurso bastante claro con respecto a que no se van a permitir este tipo de discursos xenófobos Sin embargo, esto es solamente una portada porque no evidencia una estrategia constante dentro de los medios de comunicación Para unirse a esta lucha contra la xenofobia Entonces, es importante que nos podamos preguntar los periodistas que estamos en los medios de comunicación Si pueden los medios de comunicación afectar la vida diaria de las personas que migran Entonces, preparé unos ejemplos en los que básicamente se resaltan este tipo de comentarios Tenemos una noticia que sacó ATV, que es un informe básicamente que sacan información Desde una red social de una persona que fue detenida y le sacan todo el prontuariado Y ahí vemos la cantidad de mensajes que digamos son generalizados de peruanos en contra de los venezolanos Acá hay otra noticia que también tiene ese tipo de comentarios generalizando Ya que hay una magnificación de los casos y se crea una falsa sensación de peligrosidad A pesar de que, por ejemplo, hay cifras que según el INPE que del 2016 al 2019 Ha disminuido el número de extranjeros que han sido arrestados Pero estos datos no están dentro de las noticias que dan cuenta sobre algún ciudadano extranjero Que ha sido detenido O por ejemplo, acá hay otro dato que tampoco se puede encontrar dentro de las noticias Que salen en los medios digitales Según el registro de la Policía Nacional del Perú Sobre el 0.5% del total de denuncias presentadas entre el 2016 y el primer trimestre del 2019 Fueron contra ciudadanos venezolanos Entonces, ¿qué está pasando para que se puedan magnificar esta sensación De que los ciudadanos extranjeros son un peligro para las personas Y se alimenta el miedo en las personas? Otro dato también que ya se mencionaba Que era, ¿qué oportunidades traía la migración? Este informe de octubre del BBVA También que dice que en el 2018 el PBI potencial creció un 4.4% Gracias a la migración, ¿no? Y este crecimiento en el 2019 se sumó 3.7% Pero también, ¿dónde están esas noticias? ¿Por qué, por ejemplo, cuando hoy se replica esta declaración de la Ministra de Trabajo No se encuentra esta información dentro de la noticia O la nota que se está presentando hacia la audiencia, ¿no? Entonces, ahí pienso que es importante que los periodistas O los medios de comunicación en general, los editores, los directores Se pregunten cómo mi noticia que estoy sacando Para que tenga varios clics O porque me parece que, sí, la Ministra dijo esto Entonces, ¿cómo va a impactar en la vida diaria de las personas Que están en la calle enfrentándose a una situación que es ya bastante hostil? Además, hay otro factor que también es importante Que al hacer este tipo de caldo de cultivo Frente a este discurso de discriminación Se está generando la oportunidad Para que políticos como este ex candidato a la Alcaldía de Lima Puedan utilizar esto como un caldo de cultivo Para poder ganar más adeptos Para poder ganar más votos Entonces, eso también es importante Que los medios de comunicación puedan reflexionar ¿Cuál es mi responsabilidad frente a estos temas? Ahora, analizaba y yo decía Entonces, ¿pueden los medios de comunicación Afectar la vida diaria de las personas que migran? Vemos en esta noticia, por ejemplo, del comercio Que es de septiembre de este año Es una encuesta Que dice que el 62% de los venezolanos en Perú Siente rechazo Y saqué esta parte del artículo En el que hablaba Que uno de los grandes problemas que enfrentan Es para encontrar vivienda Entonces, los medios de comunicación Sí pueden afectar la vida de las personas que migran Porque no solamente generan rechazo en las calles O cuando suben a vender, por ejemplo, a los micros Se tienen que disculpar por sus compatriotas Y prácticamente suben sintiéndose culpables De lo que son O sintiendo un poco Hasta yo he escuchado Como una especie de apenados Como que avergonzados Pero no está bien justificada esa vergüenza Porque en realidad es una sensación falsa Que se está generando a través de la información que se generan Y los enfoques positivos Que he encontrado dentro de los medios Digamos que estuve revisando digitales Básicamente son Bueno, esta iniciativa De arreglar los puentes Y ahí podemos ver que los comentarios Que se generan Son positivos Ahí todos los comentarios Que están dentro de esa noticia Son comentarios positivos De gente que dice que no todos son Hay otra noticia de esta Radio Madre de Dios Que también son positivos Y esta es una manera de poder integrar Sin embargo Solamente hay este tipo de noticias Porque salen a limpiar Porque hay campañas Entonces salen estas noticias Pero no hay Desde los medios de comunicación Digamos Una intención de generar otro tipo de contenido Yo cambié la pregunta acá ¿Pueden los medios ahora influir en la vida diaria De las personas que migran? La respuesta es que sí Lo que se necesita es que se generen contenidos Que puedan promover la empatía Que puedan promover la solidaridad Que puedan promover la igualdad Que puedan promover también el respeto La justicia social entendida también Como oportunidades para todos Y finalmente si el medio no cambia O si el medio tiene esta tendencia Si los editores tienen esta tendencia Pienso que la reflexión debe ser personal ¿Por qué? Porque cuando yo reflexo Como periodista Como redactor de un medio digital Logro reflexionar Que lo que estoy escribiendo Va a afectar la vida de las personas En su interacción diaria Voy a tener el interés De capacitarme para entender El fenómeno migratorio De buscar enfoques propositivos Entrevistando especialistas Que me permitan Que me digan las oportunidades Que trae la migración a mi país O buscar a las instituciones Que trabajan con esta población Para encontrar casos de éxito O cómo se pueden integrar A las sociedades y sumar Creo que esto es el punto de partida Para cambiar el enfoque Que la reflexión sea más personal Y que los periodistas puedan pensar En que esa noticia Que le genera bastante tráfico Va a ser que 50 personas Tengan dificultades para encontrar una vivienda O que esa noticia Va a ser que a una persona La insulten en la calle Solamente por su nacionalidad Cuando ya su situación En un país Que no es el suyo Ya es bastante difícil Gracias Aplausos Aplausos Sí, bueno, buenas tardes con todos y todas. Es para mí un grato honor y un placer estar en este momento con ustedes a nombre de la Defensoría del Pueblo. Bien, nosotros hemos enfocado este punto quizás de una manera ya de nuestro enfoque netamente jurídico, pero en este caso repasar con ustedes todo el marco que tiene que ver en sí mismo con los conceptos básicos de derecho jurídico, los conceptos de migración internacional, migrante, migrante, asilado, desplazados, migración irregular, etcétera, no tiene creo un mayor sentido. Sí recordar, para el que no esté suficientemente informado, que hay un marco de protección de carácter nacional e internacional sobre las personas migrantes. Nuestra Constitución en general otorga los mismos derechos para las personas sin distinción de nacionalidad y eso es lo que todos debemos entender. En un marco de un Estado constitucional como es el Perú, los derechos en general no dependen de la nacionalidad. Y además, al margen de este señalamiento están los compromisos internacionales que el Perú ha firmado, que sería bueno también que se difundan más. Hace poco la Declaración Universal de Derechos Humanos ha cumplido 71 años, hemos hecho esfuerzos desde todos los sectores, Ministerio de Justicia, nosotros como Defensoría, la sociedad civil, por justamente llamar a reflexión sobre el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es base en señalar como una declaración que nadie puede ser discriminado justamente por su razón de origen. Tenemos un marco de carácter general de protección, en el cual la Declaración Universal de Derechos Humanos es clave, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Eliminación y la Discriminación Racial, entre otros instrumentos de carácter general. Pero sobre el tema en particular de la migración, de la movilidad humana internacional, sin lugar a dudas, lo más importante son los convenios de OIT, justamente en protección al derecho al trabajo, y la Convención para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y Familiares. El marco jurídico está, y este marco jurídico es vinculante para todos, para el Estado y sus autoridades, pero también los derechos fundamentales tienen una eficacia, no solo vertical, sino una eficacia horizontal. Eso implica que los medios de comunicación, todos nosotros nos encontramos obligados a respetar también estos derechos. Y este marco es algo que no debemos olvidar, y no importa la actividad que se ejerza, pero en particular, como bien ha sido señalado por la panelista que me antecedió, ante la posibilidad de afectarlos a otras personas con aquello que yo vaya a publicar, la reflexión sobre la obligación que tengo en función a los derechos fundamentales, es una reflexión importante y además obligatoria. Y además obligatoria. Y es un punto en el cual la Defensoría siempre ha llamado la atención. Y en particular para cierto sector que se encuentra todavía más obligado a ello, como vamos a ver más adelante. Tenemos un marco de protección general sobre las personas que, aquellos derechos que deben garantizarse en el país de origen y aquellos que deben garantizarse en el país de destino. El marco principal de derechos fundamentales es la vida, no ser estructurada, libertad, seguridad, debido a proceso. Condiciones de vida digna, atención médica, educación, y a no ser discriminados como derechos que los países receptores de migrantes, como el Perú, tienen justamente que garantizar. Un marco mínimo, por cierto. Las convenciones, los tratados, solamente nos hablan del piso. Es decir, aquello que el Estado tiene que garantizar, sobre lo cual no puede ir para abajo, sino por el contrario tiene que construir. ¿Tenemos alguna otra normativa importante a nivel nacional? Sí. Lo que se refiere a la propia ley de inmigraciones, que es una ley avanzada, reemplazando una antigua norma que desconocía los principios en esta materia. Nuestra ley es moderna, reconoce gran parte de los principios de legislación aplicable en este campo, que es muy buena en general. La ley de refugiados y su reglamento, la ley de nacionalidad y también su reglamento, la ley de contratación de extranjeros y su reglamento, la ley de trata de personas y tráfico de inmigrantes, que hoy en día es muy importante, por ejemplo, que pueda difundirse su contenido, ante la ausencia de políticas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tráfico de inmigrantes. Perú no tiene una política integral sobre tráfico de inmigrantes, siendo hoy un negocio que está muy en vogue. Es una actividad criminal que está creciendo a una velocidad exponencial. Nosotros este año hemos presentado un informe defensorial justamente sobre tráfico de inmigrantes, donde dábamos cuenta que no existe una política, tenemos mucho tratamiento y mucho trabajo en trata, aún con pocos resultados, pero nada en tráfico de inmigrantes. Y las organizaciones criminales están haciéndose muy fuertes en atención a la ausencia de política estatal en materia de tráfico de inmigrantes. Por lo demás, habría que difundir, si queremos información, lo que dice la ley de contratación de extranjeros y su reglamento. Esta idea de que una empresa puede despedir a todos y contratar solo personal extranjero es absolutamente falsa. La ley de contratación tiene topes, hasta regula topes salariales. Una norma, una empresa que quisiera saltarlo y cumpliría la ley y sería fácil presa o sería posible justamente de ser sancionada si es que lo hiciera. Es decir, tenemos un marco regulatorio que en cierta manera no está de contramano con lo que disponen las normas internacionales de derechos humanos. Más por el contrario, se requiere todavía que la aplicación sí sea más acorde a los principios y a la jurisprudencia que en materia de derechos humanos de personas en movilidad existe. Eso sí, la Defensoría del Pueblo viene insistiendo y reclamando. En general, también les traía yo algunos cuadros que presentar, situaciones que nos preocupan. Una noticia, Perú expulsa más de 150 inmigrantes extranjeros indocumentados. La Defensoría ha señalado con claridad que este tipo de prácticas no les resultan para nada adecuadas y menos de la manera como se presenta. El hecho de que un ministro hasta el presidente haya participado de la ceremonia de expulsión de extranjeros no es una forma de dar un mensaje adecuado hacia la ciudadanía. Más aún, cuando las investigaciones que como Defensoría del Pueblo hemos hecho dan cuenta que estos procesos de expulsión muchas veces han vulnerado garantías mínimas de debido proceso. Por otro lado, bien es cierto que la información como bien ha sido rescatada acá tiene que tener diversos ángulos y también depende de la forma como esta información se presente justamente para poder ser rescatada. las caricaturas el humor también es una forma de discriminar esta caricatura en particular fue motivo de un llamamiento de atención de la Defensoría del Pueblo en función del mensaje que transmitía en función del mensaje que transmitía esto no es común es decir no debe ser no debe pasar por alto en el mensaje que la Defensoría del Pueblo publicó a raíz de esta caricatura señaló que estas formas de expresión son discriminatorias es cierto que la libertad de expresión tiene una cobertura y una protección la libertad de expresión y pensamiento tienen una cobertura y protección internacional muy alta pero también es cierto que tiene límites también es cierto que la discriminación es un límite justamente a esta libertad de expresión que el Estado y que las normas internacionales garantizan en su conjunto pero una cosa que nos preocupa más porque aquí se ha hablado del tema de fuentes es justamente quién da la información y en la mayoría de los casos lamentablemente las noticias de corte xenófobo han venido de autoridades públicas ¿no? Alcalde de Huancayo culpa a extranjeros por incremento de delincuencia congresista peruana pide la salida de extranjeros empadronamiento de venezolanos en pisco todas estas acciones fueron señaladas en su oportunidad por la defensoría del pueblo y abiertamente quien les habla o otros voceros de la defensoría hemos salido a cuestionar estas noticias en función de que la autoridad está infringiendo el deber de no discriminar y así eso lo hemos hecho ver públicamente y también vía los documentos y los procesos respectivos la autoridad pública no puede emitir mensajes discriminatorios y esto lo hemos dicho reiteradamente quien le habla y el propio defensor lo ha señalado así una autoridad no puede culpar a un grupo humano del incremento de la delincuencia una autoridad no puede promover medidas abiertamente ilegales abiertamente ilegales por las repercusiones que ello genera por eso cuando la fuente el periodista haría bien en contrastar la fuente al momento de emitir la noticia afortunadamente en todos estos casos ha habido de nuestra parte por ejemplo la posibilidad de que se nos consulte sobre qué tan acertado qué tan acuerdo a ley estaban estas propuestas y nosotros tuvimos la oportunidad de explicar a los medios de comunicación que obviamente estaban totalmente fuera del marco legal y eso fue una manera de disolver persuadir que estas prácticas continuaran logramos parar el empadronamiento en Pisco lamentablemente la ordenanza en Huancayo no la la pudimos parar también donde no tuvimos suerte fue en Cusco donde no pudimos parar la ordenanza y al final la ordenanza se publicó pero frente a ello vamos a interponer una acción de inconstitucionalidad seguramente en el próximo mes la debemos estar interponiendo pese a los llamados que hicimos directamente al gobernador regional y a su consejo regional de no aprobar una ordenanza abiertamente discriminadora pero de todas maneras la aprobaron la publicaron a final de cuentas en el peruano y cumpliendo lo que fue nuestra palabra empeñada vamos a accionar también contra ello pero nosotros queremos transmitir aquí a las autoridades también la necesidad que cuiden el lenguaje para no provocar justamente olas o estas noticias no sean tomadas para generar todavía una corriente de xenofobia peor y ahí la responsabilidad periodística de contrastar lo que la fuente le dice con otras fuentes e indagar incluso sobre la constitucionalidad o la legalidad de aquello que se está señalando porque es difícil no tomar como válida lo que te dice un ministro o lo que dice un gobernador regional pero frente a ello la regulosidad periodística es sin duda un factor importante la estigmatización genera consecuencias y eso ha sido bien abordado acá la población extranjera es considerada como infractora o como grupo de riesgo para la seguridad ciudadana hoy día en el seno del CONOCEC de donde vine por iniciativa de un alcalde se va a hacer una investigación sobre el incremento de la criminalidad por factores de la migración venezolana esperemos que ese informe o ese estudio no tenga cortes xenófobos esperemos que sea lo más objetivo posible cuando se dé y en general por ejemplo en septiembre del 2009 escondió un psicosocial sobre bandas de venezolanos que secuestran niños nosotros tuvimos que salir también a las redes sociales a señalar que esta era una fake news y era muy grave por las consecuencias que estaba generando y aquí también citamos el ejemplo de ordenanza de Cusco la discriminación entonces se basa en perjuicio en estereotipos y estigmas es un problema social y latente la defensoría del pueblo tiene desde hace años ya activado una línea de lucha contra la discriminación a todo nivel durante algunos años nuestro principal campo de acción fueron la lucha contra la discriminación de las personas LGTBI ya desde hace algún tiempo ahora nuestra línea está en la línea en la lucha contra la discriminación de las personas migrantes al lado de las líneas LGTBI y afros pero hoy tiene mucho peso la línea en este caso la discriminación contra personas en movilidad internacional la discriminación genera afectación de derechos eso es innegable denigra a ser humano responde a un modelo ideal de persona y justamente se origina por el mal uso del lenguaje en la forma en que se quiere transmitir una idea genera discriminación y por eso que la defensoría insiste nosotros no podemos no tenemos mandato frente a las entidades privadas nuestro principal mandato obviamente es frente a la autoridad pública y hacia ellos si podemos exigirle recordarle su deber de ser cuidadoso de evitar lenguajes que puedan justamente discriminar discriminación es toda exclusión restricción o preferencia que se basa en un determinado motivo como la raza el color el origen solo para recordar algunos conceptos aquí señalados el trato diferenciado no es igual a discriminación tenemos todo un cuerpo legal que sanciona justamente la discriminación a nivel de diversas normas tenemos un código de consumidor que sanciona también la discriminación un código de procesos constitucional que también protege a las personas frente a la discriminación y la discriminación es por último un delito que eso también debería conocerse claramente lo que no tenemos en nuestro código penal es la regulación del discurso de odio ojo si yo incito a la discriminación es un discurso de odio que hoy en día no está penado en el Perú está penado el acto de discriminar pero no el discurso de odio justo como la institución estamos pidiendo de ser el caso presentaremos un proyecto de ley para insistir en la penalización del discurso de odio porque la modificación legislativa reciente que hubo sobre el tipo de discriminación terminó despenalizando el discurso de odio y hoy está solo sancionado el acto por ejemplo lo de los serenos en los olivos es un acto de discriminación eso sí puede tener pena pero si una persona toma o en sus redes sociales escribe fuera todos los venezolanos o lo dice una autoridad pública eso es un discurso discriminatorio pero no tiene sanción eso es justamente aquello que debemos tratar de corregir a nivel normativo para que quede justamente claro por si el llamado a la ética no basta por si el llamado al cumplimiento de estándares éticos no basta bueno está el código penal como última ratio el ejercicio de la libertad de expresión entonces tiene un límite tiene un límite en el deber de respetar y cumplir la constitución que es justamente el centro de la protección de nuestra razón de estado la razón de nuestro estado según las cartas fundamentales proteger la dignidad de las personas en consecuencia frente a la conculcación la discriminación es una afectación de la dignidad se pueden recurrir a procesos de diversa índole para restituir este derecho vulnerado el ejercicio constitucional y la libertad de expresión debe respetar justamente los derechos y la reputación de los demás y debe cumplir su rol de colaboración con el estado en el deber de formar y educar a la ciudadanía y eso lo dice nuestra propia constitución la vigencia de derechos fundamentales y el rol que desempeñan justamente en la sociedad los medios de comunicación tienen el deber de no promover o reforzar la difusión de mensajes discriminatorios que pueden ser extrapolados injustificadamente a sectores de la población que son estructuralmente históricamente excluidos o marginales eso se deriva de lo que dice nuestro propio texto constitucional y como dije la constitución tiene eficacia también entre terceros la constitución no es sólo aplicable a los entes públicos los entes privados también tienen el deber de respetar la constitución y sobre ello tenemos por ejemplo la existencia del derecho a rectificación pero esto se aplica solamente en cuanto a persona individual afectada y no frente a colectivos no tenemos que equipararlo no tenemos una función o un modo de hacer rectificaciones a nivel de colectivos y el tribunal constitucional justamente ha reconocido lo que significa el derecho a la rectificación que la obligación de rectificar procede cuando se difunde información inexacta y se agravia el honor de una persona y además uno de los objetivos justamente del derecho a la rectificación es contribuir a una correcta formación de la opinión pública libre eso lo dice el tribunal constitucional en esta jurisprudencia que está ahí citada en resumen nosotros señalamos la importancia y el rol fundamental que los medios de comunicación juegan nos unimos nos hemos unido también a los esfuerzos de OIM y ACNUR y nos seguiremos uniendo a ellos el próximo año en el objetivo de llegar cada vez a más comunicadores sociales en la medida de señalarles también como bien han señalado en la mesa las buenas prácticas pero también cuáles son los deberes que nacen de nuestro marco constitucional y legal al momento de transmitir noticias y sobre todo de nuestro discurso también va que se exija a las autoridades públicas justamente a no discriminar se exija de las autoridades públicas un discurso acorde a su rol un alcalde un gobernador regional un presidente un presidente o los ministros o cualquier autoridad pública o los futuros congresistas no pueden dar mensajes discriminadores eso está prohibido está fuera de nuestro marco legal y la discusión siempre nos da su rol de recordarlo así muchas gracias agradecemos a los expositores por las excelentes presentaciones y siguiendo el programa del seminario los invitamos a una breve pausa café bueno continuando con el programa del seminario invitamos a los a los panelistas al señor edgardo rodríguez gómez presidente de la comisión nacional contra la discriminación con acot a la doctora tania vázquez luque investigadora del instituto de estudios peruanos y a la señora mirelis morales tovar colaboradora de univisión y la revista semana en primer lugar le damos la palabra al señor rodríguez muchísimas gracias bueno en principio agradecer la invitación al ministro de justicia y derechos humanos por estar por invitarnos a este espacio una aclaración el presidente de la comisión nacional contra la discriminación en realidad es el viceministro daniel sánchez velásquez es el cargo que recae en el viceministro de derechos humanos y acceso a la justicia me ha pedido que participe en su representación pero también considerando que como director general de derechos humanos me corresponde más bien la secretaría ejecutiva de este órgano colegiado que es la CONACOT y en el marco del trabajo que realizamos no solamente en el MINJUS sino multisectorialmente es que queríamos traer la reflexión de esta comisión a esta a esta convocatoria por un lado habría que circunscribir esta esta presentación a los recientes resultados de la segunda encuesta nacional de derechos humanos que en líneas generales nos dice como un primer dato vinculado a las personas en situación de movilidad que en general la población peruana siente que existe en este grupo de población que se encuentra con nosotros pues un factor grande de discriminación no a los niveles en que se percibe la discriminación respecto por ejemplo a las personas LGBTI o las personas con VIH SIDA pero un 39% de los encuestados y encuestadas de un proceso de sondeo que se hizo sobre todo en el mes de noviembre sienten que las personas en situación de movilidad que comprende a los migrantes son una población discriminada este 39% de percepción que estaría ubicado entre los grupos discriminados no en lo más alto sino más bien en unos niveles medios hacia bajos contrasta con las preguntas que ya tienen que ver con lo actitudinal es decir si hay cuestiones de fondo que la población peruana percibe a veces de manera inconsciente en algunas ocasiones respecto de ciertos grupos de especial protección y eso es lo que ocurre con el caso de las personas migrantes especialmente cuando se pregunta si se contrataría si se contrataría a personas extranjeras y el resultado de la encuesta dice claramente que el 58.5% es decir casi 60% dicen solo por debajo de las personas privadas de libertad que no contratarían a extranjeros esa cifra es mucho más elevada cuando está relacionada por ejemplo a un sector donde hemos tenido noticias de incluso por parte de sus autoridades regionales de algunas medidas de restricción de derechos en el centro del país el 70% no contrataría de ninguna manera a personas migrantes y ese es un dato pues complejo que nos lleva a una necesidad de acción desde los sectores del poder ejecutivo luego cuando tenemos esa información tratamos de corroborar si eso se debe por ejemplo a estos estereotipos o a estas ideas que están tan marcadas en la población en relación con migración y seguridad si consideran que son un factor de inseguridad en el país las personas migrantes como una pregunta como una casi una curiosidad el 42% de la población estima que hay un vínculo entre inseguridad y migración el 42% en líneas generales y la población del centro sur del país o mejor la población rural del país estima que ese porcentaje va más allá del 42% podría llegar hasta el 52% que considera que hay una relación entre presencia migrante e inseguridad que es un dato que suele estar también muy reflejado en los medios y evidentemente la tercera pregunta vinculada es si considera que los medios o el tratamiento de los medios de comunicación influye en una percepción negativa discriminatoria de las personas migrantes e igual el 42% señala que en efecto consideran que los medios la radio la televisión la prensa plantean en su tratamiento una visión negativa de la población migrante esta información para nosotros es relevante es novedosa porque en el año 2017 juntamente con otros sectores del poder ejecutivo juntamente con la sociedad civil organizada tuvimos la ocasión desde el Minjus de conducir el proceso de elaboración del tercer plan nacional de derechos humanos con un cambio en la denominación de lo que se llamaba la población migrante para comprender a muchos más grupos un cambio de denominación bajo la nueva perspectiva de personas en situación de movilidad que evidentemente comprende a la población migrante pero no solo allí están también personas refugiadas ahí están apátridas en algún caso y eso se trabajó con el sector rector en la materia se trabajó con otros sectores se incidió mucho sobre todo en aspectos vinculados a las recomendaciones de los órganos de tratado de Naciones Unidas las recomendaciones que salían del examen periódico universal otros actores relevantes del sistema que nos hacían ver y nos mantenían la preocupación en relación con salud en relación con acceso a documentación en relación con discriminación e integración de estas personas en el marco peruano pero en el año 2017 la presencia de los de las personas provenientes del país hermano de Venezuela era mucho menor de lo que posteriormente ha devenido y eso ha significado pues que desde ya el tratamiento que en el plan se planteaba en relación con esta población ha quedado demasiado corto ha quedado demasiado corto y evidentemente eso plantea unas respuestas que conforme al plan son muy limitadas los datos por ende que nos trae la encuesta nos genera una necesidad y en esa lógica va el plan nacional de derechos humanos de abordar esta esta situación compleja ya con dos años de implementación del plan porque el plan comienza sale aprobado publicado en todo caso a inicios del año 2018 y hemos hecho un primer informe de la implementación del primer año y lo hemos presentado públicamente hacia agosto de este año estamos en la elaboración del informe del segundo año que en realidad es un informe medio término ese informe medio término nos debe llevar a plantear respuestas en el marco de los dos próximos años que serían los de culminación del tercer plan nacional de derechos humanos y allí los datos de la encuesta nos dan pistas de cómo se tendría que abordar este problema el plan nacional de derechos humanos por ende tiene que ser ajustado a esta realidad pero este espacio que desde la dirección general de derechos humanos actuamos como secretarios y que está presidido por el viceministerio de derechos humanos y justicia que es la CONACOT si se ha planteado una preocupación en serio durante todo el año 2019 acerca de la discriminación y el tratamiento en los medios de comunicación en marzo de este año salió un informe acerca de cómo trataba los medios de comunicación el tema de la discriminación racial étnica y racial especialmente vinculada a la cuestión humorística y ese informe que fue el primero de la CONACOT en el año 2019 ha intentado ser difundido masivamente creemos que no logró la debida el debido debate la debida discusión aunque si se organizaron intercambios con especialistas de diferentes disciplinas acerca de la importancia de un pronunciamiento de ocho sectores del estado en ese momento acerca de cómo trataban a las personas de cierto origen o de ciertos de ciertas de ciertos rasgos étnicos o raciales en determinados programas periodísticos programas de humor y eso debía más bien impulsar una mayor dinámica con los sectores y con la sociedad pero sabiendo también el impacto que puede tener un informe que es básicamente doctrinal allí desde mediados de año quizás un poco antes surgió una iniciativa de un par de organizaciones de Naciones Unidas un par de organismos UNFPA el Fondo de Población y ONU-SIDA y junto con otros actores del sistema nos propusieron que saquemos adelante una campaña que pusiese en tela de juicio y ese fue nuestro aporte principal el tema del humor peruano en relación con estas poblaciones entonces el tratamiento de los medios tenía que ser atacado también a través de ciertos medios en este caso los medios de difusión digital poniendo en cuestión eso que está tan íntimamente vinculado a la idiosincrasia peruana que no es nada graciosa en ese aspecto porque afecta profundamente derechos y afecta profundamente contenidos de la dignidad de nuestros propios compatriotas esa experiencia que ha sido lanzada la semana pasada en el marco del 10 de diciembre nos ha llevado una reflexión y hoy mismo hemos estado conversando con la alta dirección y con prensa del ministerio acerca de cómo abordamos otros aspectos ya no solamente vinculados a transfobia discriminación étnico-racial discriminación de género sino a estos otros contenidos que ya desde el plan nacional de derechos humanos por ejemplo no están debidamente tratados y este tema es un tema fundamental pero sobre todo porque cruza con otros aspectos que nos aproxima a realidades también complejas es decir la situación de los migrantes y la salud la situación de los migrantes y el acceso al trabajo por la actitud de algunas autoridades regionales y locales evidentemente todo ello ha requerido desde la Comisión Nacional contra la discriminación así como lo ha hecho la Defensoría del Pueblo intervenciones directas en algunos casos es decir en el caso de la ordenanza regional en el Cusco apenas enterados de su posibilidad de salida había que hacer un viaje a la zona si el gobernador regional no nos recibía pues hablar hasta el más alto nivel a donde podíamos llegar para hacerle saber nuestra oposición a una medida tal y enviarle documentación no solamente de la Conacot sino de los sectores que integran la Conacot para tratar de disuadir ese tipo de normas que además de discriminatorias son inconstitucionales si bien no resultó en el Cusco y está así como la Defensoría planteada la posibilidad de una demanda de inconstitucionalidad en el caso nuestro no necesariamente de la Conacot sino uno de los sectores de la Conacot una acción competencial además de lo que pueda ser tratado por discriminación esto ha implicado una revisión de por dónde salen ese tipo de noticias y a veces hemos verificado que las noticias vienen de notas o de notas de prensa de los propios gobiernos locales o regionales planteando a su población que espera con ansias ese tipo de respuestas de sus autoridades que actúan demagógicamente y de manera populista y frente a ello hay que plantear también respuestas por los medios los medios en ese sentido a veces son un vehículo para que nosotros recibamos la información o sea nos sirve la información que sale en los medios y nos permite actuar creemos que eso sirvió para disuadir si no resultó en el caso de Cusco a otras autoridades que en el mismo periodo y en el contexto cuando se acrecentaba el rumor de los medios en las radios locales recuerdo cuando estábamos en Cusco se hablaba de una salida del gobernador de Arequipa de una salida del gobernador de Huancayo en los mismos términos que el gobernador de Cusco y había que hacer unas intervenciones a través de la Conacot si no presenciales a través de unos mensajes muy directos y a través de unos mensajes por las radios locales sobre todo que es lo que tiene que alertar también a la población de que la conducción de sus autoridades puede ser negativa y así como los medios nos dan esa fuente de información para que nosotros podamos actuar sentimos que todavía y eso lo pide también la encuesta nacional de derechos humanos la segunda necesitamos impulsar un trabajo de difusión y en esa línea van las recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas desde el EPU hasta órganos como el Comité de Discriminación Racial es decir la importancia de que el Estado se involucre en campañas campañas a las que nos hemos sumado muchas veces pero no han tenido la eficacia sobre todo en términos de impacto que hemos vivido con la campaña de la semana pasada es decir esa es una necesidad tenemos que alentar la cooperación con en este caso los órganos internacionales otros sectores del Estado en el caso de la CONACOT para esos tres spots que se difundieron desde el 10 de diciembre hemos tenido por lo menos unas seis sesiones y en algunos casos más sobre todo con el sector mujer con el sector cultura con Indecopi que es ya miembro pleno de la CONACOT para tratar de ver los impactos y las respuestas que desde los sectores hay que dar a este tipo de problemática sobre todo cómo la población puede reaccionar y por supuesto plantear algo que en términos de la lucha contra la discriminación es se mide un poco como un avance porque en la encuesta del año 2013 la primera nacional de derechos humanos la gente generalmente no sabía dónde acudir o no hacía nada hoy el 44% en la segunda encuesta dice que no tuvo ocasión de hacer nada pero hay un 12% que lo que hace fundamentalmente es acudir a las autoridades y decir oiga voy a plantear una denuncia por discriminación eso para el contexto de los peruanos pero cómo nos movilizamos para dar esa cobertura y esa amplitud también de miras en el propio estado hay que decirlo no todos tienen la misma en la propia CONACOT la misma lógica de la estrategia respecto del abordaje de estos temas como temas de discriminación y eso evidentemente es un trabajo de alineamiento que tenemos que lograr en el estado desde estas lógicas multiactor multisectoriales y al mismo tiempo articuladoras como las que nos propone el plan nacional de derechos humanos si pensamos que algo hemos ganado muy poco en realidad en el tema de la lucha contra la discriminación pensamos que al mismo tiempo pensamos que la estrategia nos debe impulsar a que en la construcción de una política nacional de derechos humanos la clave tiene que estar puesta en la discriminación pero entendida estructuralmente entendida como un fenómeno que afecta a los 13 grupos de especial protección y habrá respecto de algunos grupos que adoptar medidas diferenciadas también para revertir estas dificultades la gran dificultad que tenemos en el tema de la discriminación a nivel de estado es que por ejemplo no tenemos una si ustedes quieren llamarle línea de base respecto de una tasa o un índice de discriminación a través de la encuesta en A.O. cuando elaboramos el plan nacional de derechos humanos intentamos con INEI construir algo que se asemeje el resultado no fue tan satisfactorio confiamos en que con la segunda encuesta como uno de los resultados que todavía Ipsos nos está entregando en estos días se pueda tener más o menos ya una herramienta que aporte en la construcción de esa política y que definitivamente siendo las personas migrantes parte del grupo de personas en situación de movilidad que es uno de los 13 grupos de especial protección del plan nacional de derechos humanos y que tendría que estar en la política nacional de derechos humanos que pensamos elaborar hasta el año 2021 multisectorialmente y con participación de múltiples actores incluso empresas evidentemente esa herramienta un índice de discriminación sería fundamental para medir avances para medir también respuestas del Estado gracias 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 Bueno Muy buenas noches muchas gracias a todos los que han quedado para la segunda parte de esta sesión que ha estado muy interesante toda la primera sesión de verdad todas las personas que han participado que han expuesto desde sus perspectivas de comunicadores de periodistas de derechos hemos aprendido sabemos cuáles son las perspectivas de cada una de sus profesiones creo que lo que yo voy a tratar de hacer acá también es presentar una perspectiva desde las ciencias sociales si se quiere o de la sociología con una 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 referencia muy breve en realidad a una encuesta que el instituto ha realizado y del cual me voy a referir entonces bueno me estoy refiriendo específicamente a un estudio del área de opinión pública del instituto de estudios peruanos a cargo de Hernán Chaparro y Laura Maya y bueno este es un el informe de esa encuesta de junio del 2019 y que trata sobre el conocimiento y actitudes hacia la migración venezolana entonces bueno esta esta encuesta tuvo diferentes fragmentos segmentos y yo voy a básicamente hablar de dos una parte muy pequeña de ese informe el primer la primera sección tiene que ver con este tema de la relación con los ciudadanos venezolanos y aquí es que quiero marcar un poco la perspectiva de la perspectiva relacional entonces empezamos con unas pequeñas bueno con una breve una somera revisión de unas cifras esta es una pregunta que tenía en esa encuesta que tenía que ver con 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 si este había tenido contacto el entrevistado o la entrevistada contacto directo con una persona una persona un ciudadano venezolano ciudadana venezolana y lo que habíamos encontrado básicamente es que este solamente 14% ha tenido un trato cercano había tenido un trato cercano con migrantes venezolanos entonces bueno pero más allá de eso lo que nosotros o lo que yo quiero poner un poco presentarles específicamente es que nos fijemos en lo que serían las variables que intervienen en que esa situación sea forjada entonces tenemos que puede ser que el ámbito geográfico donde reside ese ciudadano peruano que tenga que intervenga o la ocupación que el tipo de ocupación que tenga su categoría ocupacional o el nivel socioeconómico que interviene que explica un poco esta formación de actitudes y nos hemos dado cuenta que en realidad si ustedes se fijan es donde poco o nada se conoce o se ha tenido contacto con los ciudadanos venezolanos es bueno en la zona sur y oriente pero también básicamente en las categorías de las personas que no trabajan pero también si lo ponemos desde el otro punto de vista donde ha habido mayor contacto ha sido en la ciudad de Lima en la parte centro del país ya lo ha mencionado antes el representante del ministerio de justicia y sobre todo ocupaciones que son de dependientes podemos asociar eso a que hay una relación de un laboral estable o un contrato laboral y por supuesto también los peruanos que han sido entrevistados con este estudio básicamente son de un nivel socioeconómico A, B y C ¿verdad? entonces eso nos dice un poco de donde ese encuentro personal cercano no ha ocurrido luego luego tenemos una pregunta que tiene que ver como como valoraría la persona entrevistada esta experiencia y lo que encontramos es que en general la valoración de este contacto con personas de nacionalidad venezolana se concentra en la categoría regular y otra vez lo que podemos sacar de allí cuando vemos otros factores que podrían intervenir formando estas actitudes es bueno que básicamente en el caso del nivel socioeconómico D y E ¿verdad? es en el caso de la proporción de una valoración regular es un porcentaje bien bueno bastante más porcentualmente más alto que en el caso del nivel socioeconómico A, B y el nivel socioeconómico C ¿verdad? y bueno entonces eso también nos hace notar que hay allí una una cierta causalidad que podríamos problematizar armar hipótesis ¿verdad? por otro lado creo que también es importante decir que en el caso de de esta concentración de la de esta valoración en lo regular hay toda hay que también valorarla positivamente ¿verdad? es una situación que parece en tránsito según mi interpretación es una situación que puede ser un espacio de oportunidad de apertura a la formación de una opinión opiniones mucho más positivas y que eviten desde todo punto de vista la discriminación ¿verdad? por otro lado por otro lado tenemos que en el caso de lo que tiene que ver con la pregunta básicamente fue usted algún familiar o amigo ha perdido su empleo y ha sido reemplazado por un trabajador venezolano esta situación que parece puede ser causa de la impresión el rechazo la versión y finalmente de una mala actitud ¿verdad? hacia los ciudadanos extranjeros en este caso venezolanos vemos también que básicamente esto tendría perdón voy a voy a marcar acá esto ocurre sobre todo en el caso de que los entrevistados viven en Lima y en el centro del país creo que varios de los que hemos comentado en este seminario estamos indicando esta espacialidad específica y en el caso de que son trabajadores independientes ¿verdad? bueno tenemos como otro de los segmentos de esta encuesta que tiene que ver con las actitudes hacia la migración venezolana y lo que encontramos ahí que es esto que se ha referido la representante de ACNUR este desacuerdo y por supuesto es una cifra sumamente preocupante es una cifra que de hecho más allá solamente de indicarla ¿verdad? es necesario comprender en el sentido de cuáles son las causas que pueden estar forjando esta actitud aparte aparte de que ubicarla en un momento en que la migración el flujo de los ciudadanos venezolanos es bastante de todas maneras reciente ¿verdad? entonces también hay que pareciera poner esto en perspectiva o sea esa trayectoria también va a tener diferentes etapas en lo que sigue y ahora estamos en un momento de todas maneras de tránsito inicial ¿verdad? entonces también fijándonos en las en las características de los entrevistados que con mayor preponderancia digamos están en desacuerdo ¿verdad? podemos fijarnos que básicamente se concentran en los niveles socioeconómicos D y E y en el nivel socioeconómico C ¿no? y eso también nos hace pensar que hay una explicación que se puede que se puede que se puede empezar a atrasar para entender esta esta actitud y bueno el primer como se ve ahí este es un resumen de las principales razones por las cuales se estaría en contra o a favor de recibir en el país un flujo de los ciudadanos venezolanos en este que ha sido masivo ¿no? en este caso sería el motivo principal para los que están en desacuerdo es el de los motivos económicos laborales ya se ha dicho estas percepciones erradas de que quitan el trabajo afectan la economía aumenta la informalidad y este en el caso de los que están de acuerdo este también hay una comprensión de que hay una de que hay una situación crítica donde que yo que los ciudadanos venezolanos viven en sus lugares de origen y hay otros valores que también me parece importante resaltar ¿no? reciprocidad una buena valoración de su trabajo de sus habilidades y sus capacidades educativas y laborales y también una idea de que en perspectiva este puede ser una inyección también de desarrollo económico ¿verdad? y bueno lo que he tratado de presentar con esas pequeñas bueno con esta breve referencia a las cifras creo que lo puedo resumir en seis conclusiones ¿no? una primera una primera conclusión me parece que es que deberíamos poder reconocer reconocer la más allá de una concentración de solamente describir las características de del colectivo de ciudadanos extranjeros y los ciudadanos venezolanos en particular podríamos intentar una perspectiva un poco más relacional ¿verdad? una una perspectiva de que esta realidad está forjada en relaciones y específicamente en relaciones sociales es decir este país esta sociedad no estaba vacío de procesos en curso no estaba vacío de relaciones sociales y este al momento de recibir ¿no? este una una un flujo migratorio de estas características hay que poder centrarse también en la interacción que procesos en curso y procesos en curso y procesos nuevos están ocurriendo ¿qué tipo de este tipo de interacciones están ocurriendo? y por eso es que he querido centrarme también en ver qué características podrían estar llevando a forjar esta actitud por otro lado este ya se ha dicho antes en esta misma en esta misma parte del seminario hay un conjunto de relaciones sociales que tienen que ver con la desigualdad que tienen que ver con la precariedad laboral que tiene que ver con las formas de jerarquizar racial y étnicamente a las personas ¿no? y eso de hecho ha empezado a reaccionar de la de la de la forma en que estamos viendo este en perjuicio ¿no? de recibir o de de tener encuentros con personas de otras nacionalidades también considero que que este que es necesario reconocer que el rechazo o la aversión a los ciudadanos extranjeros se forma en contextos de mucha desigualdad social y de un acceso muy limitado a los recursos ¿no? Esto también tiene se podría hablar un poco más al respecto pero creo que en los informes en los estudios que se han presentado últimamente en el estudio del Banco Mundial se plantea eso pero también en otros estudios creo que en la encuesta en POVE de Guinea también que la residencia de los ciudadanos venezolanos está bastante concentrada localizada en los distritos bueno de diferentes partes de la ciudad de Lima generalmente son tres o cuatro distritos San Martín de Porres Los Olivos ¿verdad? otros distritos y en algunas partes del país también pero sobre todo en Lima y esto quiere decir que este que es en ese espacio que es en estos lugares donde se concentra la residencia de los ciudadanos venezolanos es que justamente allí es donde hay sabemos por otros estudios donde hay una historia de acceso desigual a los recursos es como que sabemos por la historia reciente de nuestro país que las ciudades peruanas se han forjado básicamente casi por el esfuerzo de los inmigrantes y en esas inmigrantes internos en este caso y eso ha dejado un legado que no podemos sencillamente decir que no ocurre y que no como que lo vamos a poner en pausa o vamos a neutralizar es necesario comprender todo este conjunto de procesos a la vez bueno justamente por eso lo último que quiero plantear es que hay un espacio muy importante para justamente lo que sería el rol de los medios de comunicación porque si nos fijamos o retomamos el primer el primer hallazgo que les había mencionado de este informe de estudio de opinión es como solamente 14% de los encuestados ha forjado su opinión sea la que sea a partir de un trato que se puede decir que se considera directo un trato cercano todo el otro digamos la proporción restante de este 71% que ha tenido algún tipo de contacto se ha forjado o se está forjando por la por el tipo de discurso o de narrativa o de terminología o de presentación de la información que tienen los medios de comunicación que son en sí mismo también bastante diversos internamente entonces con esa explicación también creo que como conclusión general final podríamos plantear que reconociendo que esta es una situación en la que hay que ver diferentes procesos a la vez habría que pensar en una actividad de parte del Estado multisectorial sí pero que reconozca la desigualdad que ocurre en las ciudades peruanas en la ciudad de Lima en particular y que pueda por diferentes tipos de políticas enfrentar la desigualdad que en un contexto de desigualdad no es tan sencilla la integración y el respeto de todos los valores que queremos que se establezcan y bueno esa sería la presentación de estos comentarios ¿sí? Pásale aplausos aplausos bueno buenas noches gracias por la invitación y bueno por la espera juro ser muy breve para que se puedan ir rápido a casa bueno me gustaría saber quiénes de ustedes son migrantes personas que vienen del exterior ¿no? quiénes son migrantes internos quienes tienen un familiar en el exterior o sea un familiar que es migrante ¿ok? bueno si tuvieron el tiempo de voltear bien que todos de alguna manera levantaron sus manos y entonces es un poco la conclusión en que todos de alguna manera somos migrantes y además venimos de un movimiento o sea de un traslado y nacimos a partir de un viaje ¿no? entonces en ese contexto me gustaría un poco hablar de cómo es el país a donde llegamos 900.000 venezolanos ¿no? se habla que Perú es un país que no estaba acostumbrado a la migración pero realmente es un país que ha estado con mucho movimiento ¿no? tenemos aquí hay 7 millones de migrantes internos hasta el 2015 hay 3 millones de peruanos que viven en el exterior de esos 3 millones 2.5 hay 2.5% que residen en Venezuela o que estuvieron en Venezuela lo que se calcula que serían como unos 77.000 peruanos que vivieron en Venezuela ¿no? y hay unos 313.000 retornados entre el 2000 y el 2017 ¿ok? y de esos unos 12.367 son retornados de Venezuela entonces estamos en un país en donde el movimiento ha sido constante pero así como este trabajo de evaluar en qué país estamos y cómo es el contexto en el que estamos viviendo uno también tiene que analizar o desglosar un poco la sociedad en la que está entonces cuando hablamos de xenofobia cuando empezamos a cuestionar el tema de la xenofobia tenemos que ver cuál es la cultura o la sociedad en la que estamos y ahí nos conseguimos también con cifras como el 31% de los peruanos manifiestan haber experimentado algún tipo de discriminación 53% de los peruanos cree que sus compatriotas son racistas pero sólo 8% se asume a sí mismo como racista entonces en un contexto como ese no es de extrañar que estén sucediendo casos de xenofobia cuando vivimos o estamos inmersos en una sociedad en donde la discriminación es un mal de todos los días pero como ha estado Perú con respecto a los emigrantes Perú había recibido hasta el 2017 150 mil extranjeros si se ponen a ver esos 150 mil hasta el 2017 fue prácticamente lo que recibió Perú en el año de 2018 solamente de venezolanos entre el 2017 y el 2019 han llegado 860 mil venezolanos y se espera que para el 2020 sea ese número alcance un millón entonces se trata de la migración más en volumen más grande y además en el más corto tiempo por tanto obviamente es un fenómeno para el Perú ¿cuál era la impresión que tenían los peruanos sobre los venezolanos en ese primer momento del 2018 cuando era una novedad? 49% de los peruanos consideraba positiva la migración venezolana frente al 43% que la calificaba negativa ¿qué ha pasado desde el 2018 hasta entonces? desde el 2018 y principalmente en el 2019 nos hemos topado con una cobertura de los medios un tanto irresponsable del fenómeno migratorio que han hecho y que han incidido en crear una matriz de opinión negativa en torno a la comunidad venezolana como ven un poco los ejemplos que les pongo allí prácticamente toda la la cobertura se ha hecho énfasis en el tema de la delincuencia en términos despectivos en enfoques que ponen a las dos comunidades en rivalidad siempre son informaciones que siempre ponen a dos bandos uno contra otro cuando en realidad los medios deberían estar fomentando ese otro tipo de ambiente de solidaridad o de de tolerancia aparte del papel que han tenido los medios también ha sido importante el papel que han tenido las autoridades y que ha hecho que esa xenofobia pase a ser una xenofobia si se quiere institucionalizada como lo hemos llamado porque desde el desde el 2018 hasta ahorita han ocurrido por lo menos 12 episodios en contra de los venezolanos por parte de autoridades ya sea autoridades del ejecutivo o autoridades gubernamentales de los gobiernos locales yo hice allí un recuento de todos estos episodios que de alguna forma van calando en la opinión pública como decía la autoridad de la defensoría si bien muchas de estas acciones no han sido efectivas porque han sido detenidas o han sido sancionadas por la defensoría del pueblo de alguna forma si traen una consecuencia porque dejan en el ambiente esa si se quiere ese malestar o igualmente seguimos haciendo o generando ese ambiente de rivalidad aquí bueno como como les digo están todas las las que han ocurrido y que ha traído como consecuencia este ambiente xenófobo en el que ser xenófobo está de alguna forma está de moda empezamos a ver la ciudad de Lima llena de pintas que dicen fuera asesinos fuera benecos lo que habíamos hablado o esa visión que teníamos en el 2018 por supuesto cambió considerablemente al pasar a 67% de los limeños considera negativa la migración venezolana 57% afirma que el impacto de la migración venezolana es negativa porque aumenta la delincuencia y por supuesto todo ese ambiente se traduce en o tiene un efecto sobre los venezolanos que era sobre su dinámica diaria que es lo que hemos venido hablando en el que 62% de los venezolanos entrevistados en cinco ciudades se han sentido discriminados por su nacionalidad entonces allí es donde nos toca reflexionar como periodistas de cuál es el impacto de nuestra o de la información que nosotros publicamos sobre esta comunidad porque toda esa matriz de opinión se traduce en dificultades como lo que estábamos hablando anteriormente dificultades para tener acceso a la vivienda hay situaciones gravísimas de bullying en los colegios para los niños yo he levantado casos de niños que los llaman descuartizadores de niñas que les dicen sidosas niñas que no quieren ir a clase y son niñas que son sanas que deberían estar yendo al colegio y no quieren ir al colegio porque no se sienten a gusto y que además esas situaciones repercuten en su círculo familiar o sea es la mamá que no puede llevar al niño es la mamá que además no sabe a qué instituciones acudir para denunciar esa situación entonces que al final qué pasa en estos como en estos escenarios en el que tenemos a niños que simplemente replican o repiten lo que están viendo en los medios o lo que escuchan de sus papás o lo que ven en las redes sociales y este niño venezolano que además nunca tomó la decisión de salir de su país no entiende ni siquiera por qué está en Perú o todo lo contrario les toca madurar antes de tiempo y les toca tomar decisiones que no le corresponden a su edad entonces están viviendo en un ambiente muy vulnerable y además están en esta situación en la que no se sienten a gustos dentro de su ámbito habitual que debería ser la escuela aparte de eso por supuesto tenemos situaciones de acoso sexual a raíz de todo este papel o esta sexualización que le han hecho a la mujer venezolana en la que ellas no tampoco saben a dónde acudir porque además es una población vulnerable que no puede perder el trabajo y también están los casos de salud mental que por una investigación que hizo la universidad del pacífico que aquí está la profesora felín que dice que 32% de los migrantes venezolanos califican para un diagnóstico de ansiedad y un 27% califica para un diagnóstico de depresión entonces todas esas informaciones son las que deberíamos nosotros considerar al momento de publicar información sobre la migración aparte de eso hay mucha información sobre la migración se ha centrado en temas como la delincuencia pero se ha dejado de lado un poco qué es lo que está pasando con esta población al momento para integrarse a la sociedad peruana por ejemplo claro yo lo vivo yo lo vivo a diario porque yo también estoy o sea yo soy inmigrante soy venezolana tengo PTP yo estoy viviendo por todo el mismo proceso entonces ¿cómo se llama? lo vivo de cerca por ejemplo pocos medios hablan de lo que de lo que está pasando la población ahorita venezolana de que no tiene acceso al carnet de extranjería por ejemplo inicialmente el carnet de extranjería se tardaba 30 días y ahora se está tardando 3 meses en entregarse ¿qué pasa con esa población que tiene 3 meses sin carnet de extranjería? no puede hacer ni siquiera un trámite en notaría no puede renovar un contrato de trabajo y entonces pasas 3 meses en prácticamente en un limbo que no puedes resolver trámites pero nadie habla de esa situación por ejemplo ¿qué pasa con los venezolanos que están en estatus de solicitud de refugio? por ejemplo actualmente hay 89 mil citas pendientes hasta febrero del 2022 son personas que van a tardar 2 años en poder entregar sus documentos para hacer su solicitud de refugio ¿qué pasa con ellos durante ese tiempo? son prácticamente una población un limbo porque no tienen estatus migratorios ¿ok? tienen una calidad de protección internacional no pueden ser deportados pero ellos en realidad no tienen un estatus migratorio no pueden tener un contrato de trabajo con condiciones ni beneficios ¿ok? hay muchos bancos que no reciben la solicitud de refugio para abrir una cuenta ¿ok? entonces están en desventaja con respecto al resto pero eso tampoco se habla ¿ok? se ha querido vender la idea de que el número de migrantes venezolanos ha descendido o ha bajado ¿ok? en relación al número de los que anteriormente estaban entrando ¿ok? en frontera es así ahora es menor la cantidad pero no se está diciendo cuántos venezolanos están entrando por los caminos verdes por ejemplo o no se está diciendo que para sacar una visa humanitaria se necesita un año de espera entonces obviamente el número de personas que están entrando por las vías regulares es menor pero cuántos están entrando por otras vías de eso no se está hablando o sea yo creo que hay muchos temas que forman parte de la dinámica del venezolano de su proceso de integración a esta sociedad que hace falta también hablar por ejemplo muchos hablan de la informalidad pero nadie habla que los venezolanos tienen que pagar un 27% de impuestos durante año o año y medio por ejemplo y en el que nadie va a dejar de que casi 30% de su sueldo lo pierda por formalizarse en una empresa entonces eso obviamente ha llevado a mucha gente a salir a la calle porque no les conviene pero eso tampoco se habla entonces hay muchos aspectos de ese proceso de integración de los venezolanos dentro de la sociedad que hay que abordar porque eso va a ayudar a que esta población obviamente se integre y aporte a la economía que es un poco lo que ha dado los infómenes del Banco Mundial ya por último me gusta mucho esta cita que dijo Angela Merkel que decía la libertad de expresión tiene sus límites la libertad acaba donde se divulga el odio y se hiere la dignidad de otras personas yo creo que es un poco el momento de reflexionar sobre ese papel y tenemos en este momento como responsabilidad o compromiso con el oficio en ver cuál es el enfoque que le damos a la migración o si nos seguimos enfocando a la migración como un problema como las perspectivas negativas hacia la población venezolana si la seguimos asociando al tema de la inseguridad sin tener evidencias y seguir viendo la migración como una amenaza o ver la migración como una oportunidad y en este caso como les decía el Banco Mundial calcula un ingreso fiscal derivado de la migración venezolana de 0,23% del PIB la productividad laboral podría incrementarse 3.2% por el número de migrantes o de integrarse el número de profesionales con estudios superiores Perú se ahorraría 3.3 billones de presupuesto en educación entonces es allí donde nosotros tomamos la decisión o lo seguimos viendo como un problema o empezamos a verlo como una solución muchas gracias muchas gracias a los panelistas por sus importantes comentarios y conclusiones si no hubiese preguntas o consultas por parte del público damos por concluido el presente seminario muchas gracias por su participación gracias 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 ¡Gracias!